Baby, el ritmo se adueña de tu piel, a ti te gusta y a mí también, que nos pasemos la noche dándole. Oye esto, si tú pides perreo, toma perreo, báilalo, no, no tengas miedo, viene la verde, pa' que lo sigas sin límite. Y si tú quieres guayateo, pígate, vamos a hacerlo sin percer. Sin percer, aquí no hay que esconderse, solo tienes que moverte y encenderte. Y si tú quieres guayateo, pígate, vamos a hacerlo sin percer, aquí no hay que esconderse, pígate. Bien chula, se pone coqueta la nena, ella sabe que está buena y bien chula, fuera del planeta ella es. Se pone caliente cuando escucho este perreo, y yo también me pongo caliente si la veo, ella es tan bonita, por ahí tan solita.